¿Viene? ¿Viene? ¿Aca? ¿De este lado? ¿Si salen? ¿Viene el carro ahí? ¿Viene el carro ahí? ¿Viene el carro ahí? ¿Viene el carro ahí? ¿A ver salimos ahí? ¡Eh! ¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Sigamos, sigamos! Hasta que salga un carro y nos lleve Sí, estamos los 4 puntos Gustavo, ahí no salís en la cámara ¡Dame un copito! Ahí, ahí, ahí